¿Quieres hablar verdadero español desde tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Hi everyone, I'm Rosa. How are your Spanish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear the question in Spanish. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un hombre está reportando el desempeño en ventas de su compañía en una junta. ¿Cuáles dos cuadros está usando en su presentación? Por favor, miren el reporte impreso. El cuadro a la izquierda muestra las ventas de nuestra compañía en lo que va del año. Y el cuadro a la derecha muestra el desempeño de ventas mensual hasta octubre de este año. Ahora, por favor, observen el cuadro de la izquierda. Muestra que las ventas han estado aumentando firmemente en los últimos tres años. Y si podemos seguir aumentando nuestras ventas, las ventas totales de este año serán mayores que las del año pasado. Ahora, observen el cuadro a la derecha. El cuadro a la derecha muestra que las campañas llevadas a cabo en abril y agosto fueron bastante efectivas. Ya veo, pero las ventas disminuyeron en mayo y en septiembre posterior a las campañas. Sí, pero este tipo de rebote es inevitable. Yo espero que las ventas de este año mostrarán un aumento sobre las del año pasado. Si es que podemos seguir aumentando nuestras ventas. ¿Cuáles dos cuadros está usando en su presentación? Un hombre está reportando el desempeño en ventas de su compañía en una junta. ¿Cuáles dos cuadros está usando en su presentación? Por favor, miren el reporte impreso. El cuadro a la izquierda muestra las ventas de nuestra compañía en lo que va del año. Y el cuadro a la derecha muestra el desempeño de ventas mensual hasta octubre de este año. Ahora, por favor, observen el cuadro de la izquierda. Muestra que las ventas han estado aumentando firmemente en los últimos tres años. Y si podemos seguir aumentando nuestras ventas, las ventas totales de este año serán mayores que las del año pasado. Ahora, observen el cuadro a la derecha. El cuadro a la derecha muestra que las campañas llevadas a cabo en abril y agosto fueron bastante efectivas. Ya veo, pero las ventas disminuyeron en mayo y en septiembre posterior a las campañas. Sí, pero este tipo de rebote es inevitable. Yo espero que las ventas de este año mostrarán un aumento sobre las del año pasado. Si es que podemos seguir aumentando nuestras ventas. Un hombre se está enrolando a un club deportivo y está obteniendo información sobre sus políticas. ¿Qué tipo de membresía va a elegir? Déjeme empezar explicándole nuestros diferentes tipos de membresías como se describe en el folleto. Miembros regulares pueden usar el gimnasio y la alberca a cualquier hora en cualquier día de la semana. Pero también ofrecemos membresías matutinas en las que la gente puede usar las instalaciones solo en la mañana. También tenemos membresías nocturnas para la gente que quiere venir solo en la noche. ¿Cuáles son los horarios para las membresías matutinas? Los miembros matutinos pueden usar las instalaciones de 6 a.m. a 10 a.m. Y los miembros nocturnos pueden usarlas de 6 p.m. a 11 p.m. Ya veo. Entonces, los miembros matutinos pueden llegar y usar las instalaciones de camino al trabajo. Exactamente. El tipo de membresía matutino es popular entre la gente que trabaja de 9 a 5. Y también ofrecemos membresías solo para el gimnasio o solo para la alberca, si es que solo quiera hacer uso de uno de ellos. Yo quiero usar ambos, el gimnasio y la alberca. Creo que usaré el gimnasio temprano en la mañana antes de ir a trabajar entre semana. Y voy a hacer uso de la alberca los fines de semana. ¿Tienen membresías que cubran horario matutino entre semana y todo el día los fines de semana? Lo sentimos, señor, pero no ofrecemos ese tipo de membresías. Está bien. No creo poderme levantar temprano los fines de semana. Así que elegiré esta opción de membresía. ¿Qué tipo de membresía va a elegir? ¿Qué tipo de membresía va a elegir? Un hombre se está enrolando a un club deportivo y está obteniendo información sobre sus políticas. ¿Qué tipo de membresía va a elegir? Déjeme empezar explicándole nuestros diferentes tipos de membresías como se describe en el folleto. Miembros regulares pueden usar el gimnasio y la alberca a cualquier hora en cualquier día de la semana. Pero también ofrecemos membresías matutinas en las que la gente puede usar las instalaciones solo en la mañana. También tenemos membresías nocturnas para la gente que quiere venir solo en la noche. ¿Cuáles son los horarios para las membresías matutinas? Los miembros matutinos pueden usar las instalaciones de 6 a.m. a 10 a.m. Y los miembros nocturnos pueden usarlas de 6 p.m. a 11 p.m. Ya veo. Entonces, los miembros matutinos pueden llegar y usar las instalaciones de camino al trabajo. Exactamente. El tipo de membresía matutino es popular entre la gente que trabaja de 9 a 5. Y también ofrecemos membresías solo para el gimnasio o solo para la alberca, si es que solo quiere hacer uso de uno de ellos. Yo quiero usar ambos, el gimnasio y la alberca. Creo que usaré el gimnasio temprano en la mañana antes de ir a trabajar entre semana. Y voy a hacer uso de la alberca los fines de semana. ¿Tienen membresías que cubran horario matutino entre semana y todo el día los fines de semana? Lo sentimos, señor, pero no ofrecemos ese tipo de membresías. Está bien. No creo poderme levantar temprano los fines de semana. Así que elegiré esta opción de membresía. Una mujer está hablando con un hombre que trabaja en una compañía de diseño gráfico sobre el folleto de un nuevo producto. ¿Cuándo es la fecha límite de entrega del primer boceto de diseño del folleto? Hemos decidido lanzar el nuevo producto al mercado el 15 de octubre y decidimos ofrecerles un contrato para llevar a cabo el folleto. Muchas gracias. Estamos definitivamente entusiasmados de poderlos ayudar en este proyecto. Así que, ¿podría hablarnos un poco sobre el plan de trabajo? ¿Para cuándo necesita que entreguemos todo terminado? Veamos, considerando el tiempo necesario para imprimir, nos gustaría tener los folletos listos para impresión a finales de septiembre. ¿Creen que sea posible entregarnos el primer boceto del diseño a mediados de agosto? Ya veo. Nos gustaría entregarle tres opciones de bocetos del diseño en la entrega inicial. Y después, permitirles elegir el que mejor se ajuste al concepto que tienen en mente. Luego, nos gustaría hacer el diseño final basados en esa elección. Así que, sería de mucha ayuda si pudieran darnos dos semanas más para preparar la primera entrega. Está bien. Tal vez un mes será suficiente para elegir uno de los diseños que hayan elaborado y después decidir el diseño final. De acuerdo, estaremos contando con ustedes. Están en buenas manos. Nuestro equipo de diseño es el mejor. Muchas gracias. ¿Cuándo es la fecha límite de entrega del primer boceto de diseño del folleto? Una mujer está hablando con un hombre que trabaja en una compañía de diseño gráfico sobre el folleto de un nuevo producto. ¿Cuándo es la fecha límite de entrega del primer boceto de diseño del folleto? Hemos decidido lanzar el nuevo producto al mercado el 15 de octubre. Y decidimos ofrecerles un contrato para llevar a cabo el folleto. Muchas gracias. Estamos definitivamente entusiasmados de poderlos ayudar en este proyecto. Así que, ¿podría hablarnos un poco sobre el plan de trabajo? ¿Para cuándo necesita que entreguemos todo terminado? Veamos, considerando el tiempo necesario para imprimir, nos gustaría tener los folletos listos para impresión a finales de septiembre. ¿Creen que sea posible entregarnos el primer boceto del diseño a mediados de agosto? Ya veo. Nos gustaría entregarle tres opciones de bocetos del diseño en la entrega inicial, y después permitirles elegir el que mejor se ajuste al concepto que tienen en mente. Luego, nos gustaría hacer el diseño final basados en esa elección. Así que, sería de mucha ayuda si pudieran darnos dos semanas más para preparar la primera entrega. Está bien. Tal vez un mes será suficiente para elegir uno de los diseños que hayan elaborado, y después decidir el diseño final. De acuerdo, estaremos contando con ustedes. Están en buenas manos. Nuestro equipo de diseño es el mejor. Muchas gracias. Una mujer está hablando por teléfono para reservar boletos para una obra. ¿Qué asientos obtuvo? Hola. Está hablando al Teatro Blackfriars. ¿Cómo puedo ayudarle? Quiero comprar dos boletos para el Rey Lear a las 5.30 esta tarde. ¿Tiene aún asientos disponibles? Aún tenemos algunos asientos disponibles, pero siento decirle que no tenemos asientos juntos. Si no le importa, podemos venderle boletos para dos asientos separados. Está bien, no nos importa. ¿Tiene usted alguna petición en particular? Bueno, ¿tienen asientos del pasillo? Sí, tenemos un asiento del pasillo al lado izquierdo de la sección del centro, y a la derecha de este, a tres asientos, tenemos otro asiento disponible. ¿A un lado? ¿A un lado? Está bien. Entonces, por favor, reserve el asiento del pasillo. Claro que sí. ¿Qué hay acerca del otro? ¿Tienen asientos disponibles cerca del centro? Los únicos asientos cerca del centro disponibles que tenemos se encuentran entre la primera y la tercera fila. No me gusta la idea de tener actores escupiéndome, así que... La sala es relativamente pequeña, y pienso que podrá disfrutar la obra aún desde la fila al fondo a un lado. ¿En serio? Entonces tomaré el que usted mencionó antes al lado izquierdo. ¿Qué asientos obtuvo? Una mujer está hablando por teléfono para reservar boletos para una obra. ¿Qué asientos obtuvo? Hola. Está hablando al Teatro Blackfriars. ¿Cómo puedo ayudarle? Quiero comprar dos boletos para el Rey Lear a las 5.30 esta tarde. ¿Tiene aún asientos disponibles? Aún tenemos algunos asientos disponibles, pero siento decirle que no tenemos asientos juntos. Si no le importa, podemos venderle boletos para dos asientos separados. Está bien, no nos importa. ¿Tiene usted alguna petición en particular? Bueno, ¿tienen asientos del pasillo? Sí. Tenemos un asiento del pasillo al lado izquierdo de la sección del centro, y a la derecha de éste, a tres asientos, tenemos otro asiento disponible. ¿A un lado? Está bien. Entonces, por favor, reserve el asiento del pasillo. Claro que sí. ¿Qué hay acerca del otro? ¿Tienen asientos disponibles cerca del centro? Los únicos asientos cerca del centro disponibles que tenemos se encuentran entre la primera y la tercera fila. No me gusta la idea de tener actores escupiéndome, así que... La sala es relativamente pequeña, y pienso que podrá disfrutar la obra aún desde la fila al fondo a un lado. ¿En serio? Entonces tomaré el que usted mencionó antes al lado izquierdo. Un hombre y una mujer están hablando sobre los preparativos para una presentación que harán mañana en su oficina. ¿Qué es lo que la mujer verificará una vez que termine la conversación? Está bien. Yo pienso que estamos casi listos para la presentación de mañana. Solo algunos puntos restantes. La junta empezará a las nueve en punto. Así que, ¿podrías verificar la sala de juntas hoy? Sí. Ya verifiqué la sala. Ok. Perfecto. ¿Verificaste que el proyector esté funcionando apropiadamente? Ah, yo iba a probar el proyector mañana cuando tuviera mi computadora. No, tenemos que verificar eso hoy. No tendremos tiempo de lidiar con eso en la mañana si es que hay algún problema. Así que, asegúrate de probar ese proyector hoy. Eso es lo más importante. ¿Entendido? Lo haré. ¿Y? ¿Sacaste las copias de las impresiones? La señora González está haciéndolas ahora mismo. Veamos, ¿qué más? Ah, ¿verificaste el pizarrón? Sí, lo hice. Algunas veces los plumones no tienen suficiente tinta. ¿Tuviste oportunidad de probarlos? No, aún no, pero me aseguraré de hacerlo más tarde. Sí, por favor. Asegúrate de hacerlo hoy. ¿Qué es lo que la mujer verificará una vez que termine la conversación? Un hombre y una mujer están hablando sobre los preparativos para una presentación que harán mañana en su oficina. ¿Qué es lo que la mujer verificará una vez que termine la conversación? Está bien. Yo pienso que estamos casi listos para la presentación de mañana. Solo algunos puntos restantes. La junta empezará a las nueve en punto. Así que, ¿podrías verificar la sala de juntas hoy? Sí, ya verifique la sala. Ok, perfecto. ¿Verificaste que el proyector esté funcionando apropiadamente? Ah, yo iba a probar el proyector mañana cuando tuviera mi computadora. No, tenemos que verificar eso hoy. No tendremos tiempo de lidiar con eso en la mañana si es que hay algún problema. Así que, asegúrate de probar ese proyector hoy. Eso es lo más importante. ¿Entendido? Lo haré. ¿Y sacaste las copias de las impresiones? La señora González está haciéndolas ahora mismo. Veamos, ¿qué más? Ah, ¿verificaste el pizarrón? Sí, lo hice. Algunas veces los plumones no tienen suficiente tinta. ¿Tuviste oportunidad de probarlos? No, aún no, pero me aseguraré de hacerlo más tarde. Sí, por favor. Asegúrate de hacerlo hoy. ¿Tuviste lo correcto? Espero que aprendas algo de este curso. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos la próxima vez. ¿Quieres hablar real español desde tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Hi everyone, I'm Rosa. How are your Spanish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear the question in Spanish. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un hombre y una mujer están escogiendo un hotel. ¿Cuál hotel van a escoger? Tenemos que decidir un hotel para nuestro viaje del próximo mes. Está bien. Veamos en internet. El hotel del océano está cerca de la playa. Dice que son $1,600 pesos por noche por persona. E incluye desayuno buffet. ¿Cómo ves el hotel del pino? Son $990 pesos por noche. No quiero gastar demasiado en hospedaje. Pero el hotel del pino está lejos de la playa y del centro. Además, dice que tienes que pagar por Wi-Fi. ¿Qué tal el hotel del amanecer? Usualmente cuesta $1,900 pesos por noche. Pero ahorita tienen una promoción y podemos quedarnos una noche por $1,000 pesos. Está entre la playa y el centro. Y tiene Wi-Fi gratuito. Suena bien. Ah, espera. Dice que la promoción es solo durante la próxima semana. Ah, yo no vi eso. Entonces, ¿qué opinas de este lugar? Hotel Real. Está ubicado en el corazón del centro y cuesta $1,100 pesos la noche. La habitación no se ve bien, pero tiene Wi-Fi gratuito. Está bien. Reservemos en este hotel. Ah, ya no hay vacantes. Ni modo. Entonces, creo que el primero es el mejor. ¿Está lleno? No, no lo está. ¡Perfecto! ¿Cuál hotel van a escoger? Un hombre y una mujer están escogiendo un hotel. ¿Cuál hotel van a escoger? Tenemos que decidir un hotel para nuestro viaje del próximo mes. Está bien. Veamos en Internet. El hotel del océano está cerca de la playa. Dice que son $1,600 pesos por noche por persona e incluye desayuno buffet. ¿Cómo ves el hotel del Pino? Son $990 pesos por noche. No quiero gastar demasiado en hospedaje. Pero el hotel del Pino está lejos de la playa y del centro. Además, dice que tienes que pagar por Wi-Fi. ¿Qué tal el hotel del amanecer? Usualmente cuesta $1,900 pesos por noche, pero ahorita tienen una promoción y podemos quedarnos una noche por $1,000 pesos. Está entre la playa y el centro y tiene Wi-Fi gratuito. Suena bien. Ah, espera. Dice que la promoción es solo durante la próxima semana. Ah, yo no vi eso. Entonces, ¿qué opinas de este lugar, Hotel Real? Está ubicado en el corazón del centro y cuesta $1,100 pesos la noche. La habitación no se ve bien, pero tiene Wi-Fi gratuito. Está bien. Reservemos en este hotel. Ah, ya no hay vacantes. Ni modo. Entonces, creo que el primero es el mejor. ¿Está lleno? No, no lo está. ¡Perfecto! Un hombre y una mujer están hablando sobre la distribución de la sala de juntas. ¿Cómo van a arreglar las mesas? Arreglemos las mesas para la junta de mañana. Seguro. ¿Deberíamos poner las mesas en el centro de la sala? ¿Para que todos se sienten alrededor y se vean frente a frente? No, habrá una sesión de grupo primero. Así que separemos las mesas en cuatro secciones. Cuatro personas se sentarán en cada grupo. De acuerdo. Y pondré algunas libretas y plumas en cada mesa. Gracias. Y tendremos una pequeña explicación usando el proyector antes de empezar la sesión. Así que necesitamos un proyector. Claro. También vamos a usar un pizarrón blanco, ¿no es así? ¿Te parece bien si pongo el pizarrón junto a la pantalla? Bueno, ¿cómo ves poner el pizarrón en dirección opuesta a la pantalla? Pongámoslo en la parte posterior de la sala. Ya veo. Y recuerda traer todas las cosas de regreso después de la junta. Pon las dos mesas juntas y arregladas en cuatro filas. ¿Cómo van a arreglar las mesas? Un hombre y una mujer están hablando sobre la distribución de la sala de juntas. ¿Cómo van a arreglar las mesas? Arreglemos las mesas para la junta de mañana. Seguro. ¿Deberíamos poner las mesas en el centro de la sala? ¿Para que todos se sienten alrededor y se vean frente a frente? No, habrá una sesión de grupo primero. Así que separemos las mesas en cuatro secciones. Cuatro personas se sentarán en cada grupo. De acuerdo. Y pondré algunas libretas y plumas en cada mesa. Gracias. Y tendremos una pequeña explicación usando el proyector antes de empezar la sesión. Así que necesitamos un proyector. Claro. También vamos a usar un pizarrón blanco, ¿no es así? ¿Te parece bien si pongo el pizarrón junto a la pantalla? Bueno, ¿cómo ves poner el pizarrón en dirección opuesta a la pantalla? Pongámoslo en la parte posterior de la sala. Ya veo. Y recuerda traer todas las cosas de regreso después de la junta. Pon las dos mesas juntas y arregladas en cuatro filas. Un hombre y una mujer están hablando sobre artículos de oficina. ¿Qué ordenará el hombre? Necesita revisar el abastecimiento de nuestros artículos de oficina y ordenar lo que necesitemos una vez al mes. Revisemos juntos esta vez con esta hoja de verificación. Gracias. Entonces empecemos con el papel. Parece que solo hay una caja restante. Nosotros usamos mucho papel todos los días, así que ordenemos dos cajas más. Está bien. La impresora ya no tiene tinta de color. ¿Deberíamos ordenarla? Ah, eso no es problema. Porque no imprimimos documentos a color. Ah, ¿no? Está bien. Parece que algunos marcadores para pizarrón tienen poca tinta. Sí. Esos necesitan ser reemplazados. Obtenemos un descuento si ordenamos un paquete de cinco marcadores. Así que hagámoslo así. Bien. Ah, ¿y podemos ordenar un ratón al mismo tiempo? Mi ratón reacciona muy despacio. Ya veo. Pero pienso que es porque la batería está baja. Revisemos el abastecimiento de baterías y ordenémoslas si no tenemos muchas. Seguro. Bueno, tenemos tres baterías aquí. Usted puede tomar dos de ellas para su ratón, pero compre un paquete de seis baterías de reemplazo. Un hombre y una mujer están hablando sobre artículos de oficina. ¿Qué ordenará el hombre? Necesita revisar el abastecimiento de nuestros artículos de oficina y ordenar lo que necesitemos una vez al mes. Revisemos juntos esta vez con esta hoja de verificación. Gracias. Entonces empecemos con el papel. Parece que solo hay una caja restante. Nosotros usamos mucho papel todos los días, así que ordenemos dos cajas más. Está bien. La impresora ya no tiene tinta de color. ¿Deberíamos ordenarla? Ah, eso no es problema, porque no imprimimos documentos a color. Ah, ¿no? Está bien. Parece que algunos marcadores para pizarrón tienen poca tinta. Sí. Esos necesitan ser reemplazados. Obtenemos un descuento si ordenamos un paquete de cinco marcadores, así que hagámoslo así. Bien. Ah, ¿y podemos ordenar un ratón al mismo tiempo? Mi ratón reacciona muy despacio. Ya veo. Pero pienso que es porque la batería está baja. Revisemos el abastecimiento de baterías y ordenémoslas si no tenemos muchas. Seguro. Bueno, tenemos tres baterías aquí. Usted puede tomar dos de ellas para su ratón, pero compre un paquete de seis baterías de reemplazo. Una mujer le está preguntando a un hombre en el módulo de información cómo llegar al aeropuerto. ¿A dónde se dirigirá ella? Disculpe, me gustaría el aeropuerto. ¿Me podría decir cómo llegar ahí? Seguro. Hay varias opciones para llegar ahí. Si usted toma el autobús uno, toma alrededor de una hora y media para el aeropuerto, pero la cuota es la más barata. Si usted toma el autobús dos, toma alrededor de 50 minutos porque es un autobús directo, pero sale cada hora. Es un poco más caro. Ya veo. ¿Qué hay de los taxis? Sí. Hay una base de taxis en frente de este módulo de información y toma aproximadamente una hora, pero va a ser mucho más caro que los autobuses porque ellos usan la autopista y cobran extra por un equipaje grande. Ah, no esperaba eso. Es demasiado caro para mí. Por cierto, ¿usted compró algo en la plaza comercial durante su estancia? Ellos ofrecen un servicio de transporte complementario de la plaza al aeropuerto para clientes que hicieron alguna compra. Increíble. No sabía eso. No lo he hecho aún, pero yo iba a comprar regalos de todas maneras. Entonces usted puede usarlo. ¿A dónde se dirigirá ella? Una mujer le está preguntando a un hombre en el módulo de información cómo llegar al aeropuerto. ¿A dónde se dirigirá ella? Disculpe, me gustaría el aeropuerto. ¿Me podría decir cómo llegar ahí? Seguro. Hay varias opciones para llegar ahí. Si usted toma el autobús 1, toma alrededor de una hora y media para el aeropuerto, pero la cuota es la más barata. Si usted toma el autobús 2, toma alrededor de 50 minutos porque es un autobús directo, pero sale cada hora. Es un poco más caro. Ya veo. ¿Qué hay de los taxis? Sí. Hay una base de taxis en frente de este módulo de información y toma aproximadamente una hora. Pero va a ser mucho más caro que los autobuses porque ellos usan la autopista y cobran extra por un equipaje grande. Ah, no esperaba eso. Es demasiado caro para mí. Por cierto, ¿usted compró algo en la plaza comercial durante su estancia? Ellos ofrecen un servicio de transporte complementario de la plaza al aeropuerto para clientes que hicieron alguna compra. Increíble, no sabía eso. No lo he hecho aún, pero yo iba a comprar regalos de todas maneras. Entonces, usted puede usarlo. Una mujer y un proveedor están hablando por teléfono. ¿Qué es lo que la mujer va a obtener primero? Necesito que haga y entregue algunos suéteres más, a tiempo para la venta del mes que entra. De acuerdo. ¿Qué necesita? Necesitamos mil piezas de suéteres rojos chicos y cuatrocientas piezas de suéteres rojos medianos. Y también necesitamos seiscientas piezas de suéteres verdes chicos y doscientas piezas de suéteres verdes medianos para el final de este mes. Suéteres rojos y verdes. De hecho, estamos cortos de hilo verde y tenemos que conseguirlo de otros proveedores. Haremos los suéteres rojos primero. No, no. Nosotros tenemos que entregar los suéteres rojos y los verdes juntos. Así que, por favor, haga tantos suéteres verdes como les sea posible. Está bien. Considero que podemos hacer doscientas piezas de suéteres verdes por ahora. ¿Qué talla necesita usted primero? Necesitamos los chicos primero. Siento haberles hecho saber con tan poco tiempo de anticipación, pero realmente necesitamos su ayuda. No hay problema. Haremos nuestro mayor esfuerzo. Entregaremos esos suéteres verdes y todos los suéteres rojos. ¿Qué es lo que la mujer va a obtener primero? Una mujer y un proveedor están hablando por teléfono. ¿Qué es lo que la mujer va a obtener primero? Necesito que haga y entregue algunos suéteres más. A tiempo para la venta del mes que entra. De acuerdo. ¿Qué necesita? Necesitamos mil piezas de suéteres rojos chicos y cuatrocientas piezas de suéteres rojos medianos. Y también necesitamos seiscientas piezas de suéteres verdes chicos y doscientas piezas de suéteres verdes medianos para el final de este mes. Suéteres rojos y verdes. De hecho, estamos cortos de hilo verde y tenemos que conseguirlo de otros proveedores. Haremos los suéteres rojos primero. No, no. Nosotros tenemos que entregar los suéteres rojos y los verdes juntos. Así que, por favor, haga tantos suéteres verdes como les sea posible. Está bien. Considero que podemos hacer doscientas piezas de suéteres verdes por ahora. ¿Qué talla necesita usted primero? Necesitamos los chicos primero. Siento haberles hecho saber con tan poco tiempo de anticipación, pero realmente necesitamos su ayuda. No hay problema. Haremos nuestro mayor esfuerzo. Entregaremos esos suéteres verdes y todos los suéteres rojos. ¿Estás correcto? Espero que aprendas algo de este curso. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos la próxima vez. ¿Quieres hablar real español de tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Una mujer está preguntando sobre el sistema de circulación del material en la biblioteca. ¿Cuánto material prestan ellos a la vez? Disculpe, ¿me puede mostrar cómo prestan los libros? ¿Es la primera vez que utiliza esta biblioteca? Sí. Pues bien, le explicaré las reglas. En esta biblioteca usted puede tomar prestados hasta seis libros y cinco CDs o DVDs por persona. Sin embargo, usted solo puede llevarse máximo diez artículos en total. El periodo de préstamo es de dos semanas y si usted quiere extender el periodo, por favor renuébelo antes de que expire. ¿Puedo también tomar prestados revistas y periódicos? Usted no puede llevarse periódicos, pero las revistas están disponibles, con excepción del último número. ¿Puedo devolverlos por correo? No podemos aceptarlos devueltos por correo. Por favor, venga a la biblioteca a devolverlos. Después de las horas de servicio, usted puede ponerlos en la caja de devoluciones en la entrada, pero no use la caja de devoluciones si está entregando tarde el material. Ya veo. Muchas gracias. ¿Cuánto material prestan ellos a la vez? Una mujer está preguntando sobre el sistema de circulación del material en la biblioteca. ¿Cuánto material prestan ellos a la vez? Disculpe, ¿me puede mostrar cómo prestan los libros? ¿Es la primera vez que utiliza esta biblioteca? Sí. Pues bien, le explicaré las reglas. En esta biblioteca usted puede tomar prestados hasta seis libros y cinco CDs o DVDs por persona. Sin embargo, usted solo puede llevarse máximo diez artículos en total. El periodo de préstamo es de dos semanas y si usted quiere extender el periodo, por favor, renuébelo antes de que expire. ¿Puedo también tomar prestados revistas y periódicos? Usted no puede llevarse periódicos, pero las revistas están disponibles, con excepción del último número. ¿Puedo devolverlos por correo? No podemos aceptarlos devueltos por correo. Por favor, venga a la biblioteca a devolverlos. Después de las horas de servicio, usted puede ponerlos en la caja de devoluciones en la entrada. Pero no use la caja de devoluciones si está entregando tarde el material. Ya veo. Muchas gracias. Un hombre está eligiendo su plan de seguro de viaje. ¿A qué plan se inscribirá él? ¿Qué tipo de viaje es en esta ocasión? El objetivo principal es buceo, ya que voy a traer mi propio equipo. Estoy preocupado de que me lo roben mientras viajo. Ya veo. Seguro contrarrobo está incluido en cualquier plan de los que tenemos. Pero como el equipo de buceo es un tipo particular de equipaje, solo el plan A lo puede cubrir. O usted puede añadir un contrato especial con respecto al equipo de buceo en los otros planes. El plan A es el más caro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el plan B y el C? Bien. Por ejemplo, si usted por alguna razón se queda en un hospital en el extranjero, el plan B cubre los boletos de vuelo para que su familia lo visite. El plan C, no. Ya veo. Si añado el contrato especial para equipo de buceo en el plan B o el C, ¿serían más caros que el plan A? Eso haría el plan B un poco más caro, pero el plan C un poco más barato. Ok. Por cierto, ¿hay algún plan más barato que el plan C? Sí. Tenemos el plan D, pero este no cubre el costo de hospedaje en caso de que su vuelo se retrase o cancele. Así que no recomendamos ese plan. Ya veo. Estoy de acuerdo. Necesito esa cobertura, pero no creo necesitar la cobertura para los boletos de avión de mi familia. Así que tomaré este plan con el contrato especial añadido. ¿A qué plan se inscribirá él? Un hombre está eligiendo su plan de seguro de viaje. ¿A qué plan se inscribirá él? ¿Qué tipo de viaje es en esta ocasión? El objetivo principal es buceo, ya que voy a traer mi propio equipo. Estoy preocupado de que me lo roben mientras viajo. Ya veo. Seguro contrarrobo está incluido en cualquier plan de los que tenemos, pero como el equipo de buceo es un tipo particular de equipaje, solo el plan A lo puede cubrir. O usted puede añadir un contrato especial con respecto al equipo de buceo en los otros planes. El plan A es el más caro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el plan B y el C? Bien. Por ejemplo, si usted por alguna razón se queda en un hospital en el extranjero, el plan B cubre los boletos de vuelo para que su familia lo visite. El plan C, no. Ya veo. Si añado el contrato especial para equipo de buceo en el plan B o el C, ¿serían más caros que el plan A? Eso haría el plan B un poco más caro, pero el plan C un poco más barato. Ok. Por cierto, ¿hay algún plan más barato que el plan C? Sí. Tenemos el plan D, pero este no cubre el costo de hospedaje en caso de que su vuelo se retrase o cancele, así que no recomendamos ese plan. Ya veo. Estoy de acuerdo. Necesito esa cobertura, pero no creo necesitar la cobertura para los boletos de avión de mi familia, así que tomaré este plan con el contrato especial añadido. Una mujer está reportándose con su jefe sobre los resultados del cuestionario. ¿Qué gráfica representa a los empleados del ramo B? Le pedimos a 200 empleados que contestaran un cuestionario sobre sus hábitos de ejercicio la semana pasada. El cuestionario fue sobre la cantidad de horas que ellos ejercitaban a la semana. Aquí están los resultados. ¿Cuantificó los resultados de los ramos A y B por separado? Sí. Y teníamos cuatro opciones. Menos de una hora, alrededor de una a dos horas, alrededor de tres a cinco horas y seis horas o más. Entonces, ambos ramos respondieron en su mayoría alrededor de una a dos horas. Parece que se están ejercitando una vez a la semana. Sí. La segunda opción más común fue alrededor de tres a cinco horas para el ramo A, pero menos de una hora para el ramo B. Mmm. Ni siquiera el 10% de los empleados en el ramo B se ejercitan más de seis horas. Exactamente. Entonces, estaba pensando en organizar un evento deportivo al que todos puedan casualmente asistir. Eso es buena idea. Le daría a los empleados una buena oportunidad de interactuar entre ellos también. Te lo dejaré a ti. De acuerdo. Lo haré lo mejor posible. ¿Qué gráfica representa a los empleados del ramo B? Una mujer está reportándose con su jefe sobre los resultados del cuestionario. ¿Qué gráfica representa a los empleados del ramo B? Le pedimos a 200 empleados que contestaran un cuestionario sobre sus hábitos de ejercicio la semana pasada. El cuestionario fue sobre la cantidad de horas que ellos ejercitaban a la semana. Aquí están los resultados. ¿Cuántificó los resultados de los ramos A y B por separado? Sí. Y teníamos cuatro opciones. Menos de una hora, alrededor de una a dos horas, alrededor de tres a cinco horas y seis horas o más. Entonces, ambos ramos respondieron, en su mayoría, alrededor de una a dos horas. Parece que se están ejercitando una vez a la semana. Sí. La segunda opción más común fue alrededor de tres a cinco horas para el ramo A, pero menos de una hora para el ramo B. Mmm. Ni siquiera el 10% de los empleados en el ramo B se ejercitan más de seis horas. Exactamente. Entonces estaba pensando en organizar un evento deportivo al que todos puedan casualmente asistir. Eso es buena idea. Le daría a los empleados una buena oportunidad de interactuar entre ellos también. Te lo dejaré a ti. De acuerdo. Lo haré lo mejor posible. Gracias. 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 ¿En qué orden van ellos a caminar alrededor de la ciudad? ¿Qué ruta deberíamos tomar mañana? Me encantaría al museo, al castillo y al observatorio. Yo quiero comprar algunos regalos en el camino también. El museo está abierto de las 8 a las 6. El castillo abre de 9 a 4. Luego el observatorio parece que está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche. El castillo tiene una visita guiada especial dos veces al día. Empezando a mediodía y a las 2 de la tarde. Yo quiero unirme a una de ellas. Yo creo que tienes que reservar esa visita guiada con anticipación. ¿Puedes revisar eso en internet? Sí. Ah, la que empieza a mediodía ya está agotada. ¿Estás de acuerdo en reservar en la de las 2 de la tarde? Seguro. Podemos participar en esa después del almuerzo. Entonces, ¿a dónde quieres ir primero? ¿Al museo o al observatorio? Me encantaría ver la vista de noche. ¿Cómo ves si nos quedamos en el castillo hasta las 4 de la tarde y luego vamos al observatorio después de que oscurezca? Buena idea. Está bien. Comamos el almuerzo en el restaurante dentro del museo. Después nos podemos ir a comprar los regalos antes de que empiece la visita guiada del castillo. De acuerdo. Suena perfecto el plan. ¿En qué orden van ellos a caminar alrededor de la ciudad? Un hombre y una mujer están planando su ruta de viaje. ¿En qué orden van ellos a caminar alrededor de la ciudad? ¿Qué ruta deberíamos tomar mañana? Me encantaría el museo, al castillo y al observatorio. Yo quiero comprar algunos regalos en el camino también. El museo está abierto de las 8 a las 6. El castillo abre de 9 a 4. Luego el observatorio parece que está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche. El castillo tiene una visita guiada especial dos veces al día, empezando a mediodía y a las 2 de la tarde. Yo quiero unirme a una de ellas. Yo creo que tienes que reservar esa visita guiada con anticipación. ¿Puedes revisar eso en internet? Sí. Ah, la que empieza a mediodía ya está agotada. ¿Estás de acuerdo en reservar en la de las 2 de la tarde? Seguro. Podemos participar en esa después del almuerzo. Entonces, ¿a dónde quieres ir primero? ¿Al museo o al observatorio? Me encantaría ver la vista de noche. ¿Cómo ves si nos quedamos en el castillo hasta las 4 de la tarde y luego vamos al observatorio después de que oscurezca? ¡Buena idea! Está bien. Comamos el almuerzo en el restaurante dentro del museo. Después nos podemos ir a comprar los regalos antes de que empiece la visita guiada del castillo. De acuerdo. Suena perfecto el plan. ¿Lo conseguiste? ¿De acuerdo? Espero que aprendas algo de esta quiz. Déjame saber si tienes preguntas. ¡Hasta la próxima vez!